Está complicado Bueno, claro, a ver Sí, a ver, quité los vídeos que subí al principio Los vídeos que subí al principio sí que los he borrado Porque me dan un poco de vergüencilla ajena La verdad ¿Todas? ¿Todas de tu familia son fans de Messi? Bueno, a ver Como jugador, sí Pero mi madre es del Barça Ay, del Madrid, perdón Pero bueno, a mi madre le da un poco igual el fútbol Yo creo que mi madre ha decidido ser del Madrid Porque como mi padre es tan del Barça Pues, había dicho Pues vale, vamos a tocar un poco las narices Y soy del Madrid, pero Hola princesa Hola, mil besitos también para ti ¿De dónde eres tú? Yo soy de España De Barcelona Eso es para la veñíscola, mil saludos Ay, me queda bien Me queda bien el vestido, muchas gracias Gracias por seguirme También me quiero dar por seguirme Hola, mi amor Están bien hermosas Muchas gracias Estudias en Vic Pero eres de Perú ¡Guau! ¿Y qué tal? ¿Qué tal? De Brasil También un besito para Brasil ¿Cómo te llamas? Tienes mi nombre y mi apellido en la cuenta Tienes ahí mi nombre y mi apellido Que era el norte también O sea, son... Sí, a ver O sea, mi madre dice que es del Madrid Que es madridista Pero que en verdad O sea, en realidad le da... El fútbol no le importa, ¿sabes? En realidad el fútbol no le interesa Pero para picar un poco a mi padre Yo creo que dijo Voy a decir que soy del Madrid Mi abuelo, que su padre también era del Madrid Y tal Pero bueno, que a mi madre no le interesa el fútbol realmente La verdad Tienes de El Salvador Un besito para El Salvador, por supuesto Cante con un mexicano Y eso soy yo Vaya Vaya Buenas tardes de Catalana Muy buenas tardes también para ti Venezuela también un saludo Muchas gracias por seguirme también, gente Gracias a todos los que me estáis siguiendo Marcio Un besito para ti, Marcio De Brasil 6 y cuarto de la mañana en Ciudad de México Ostras, buenos días Aquí... No, no puede ser, sí, sí Ah, y 51, perdón Mireia ¿En qué momento? El 51 se ha convertido en un 15 Pues mira, no lo sé En el momento en que yo he decidido ver eso No Casi las 7 de la mañana por allá Buenos días Buenos días Aquí no Aquí son ya casi las 3 de la tarde Porque son casi las 3 de la tarde Saludame tía Te saludo Por supuesto que sí Que te saludo ¿De qué parte de Barcelona eres? No voy a decir No voy a decir de qué parte soy No voy a decir Ernesta Dame un besito Besito Ernesto Ah, qué linda mujer Sí, yo soy del Barça Yo soy del Barça Buenos días